Me encanta columpiarme, pero es un poco aburrido estar sola, creo que voy a hacerle una visita a mi amiga Penny, dicen que ha abierto una tienda de mascotas y tengo ganas de verla, me arreglaré un poco primero y ahora que ya estoy estupenda, voy a coger mi bolso y voy a visitar a mi amiga. Y esta es la tienda de mascotas de Pennypon, mirad que bonita, hoy vamos a estrenar este juguete y a pasarlo genial con nuestras Pennypon, este juguete incluye una muñeca, un perrito y muchos accesorios, también dos muebles, es un juguete recomendado para niños y niñas de más de 4 años. Y como todos los Pennypon tienen mucho juego, mirad las caras se cambian, podemos intercambiar también los accesorios de cada muñeca entre dos muñecas y con los animales también vamos a abrir este juguete, ¿me acompañas? Pues venga, empezamos. Este es un flyer donde nos enseñan distintas mascotas y sus posibilidades, ¿habéis visto? Podemos intercambiar la cabeza de un perro y de un gato. Esta es la muñeca Pennypon que viene en este set, es una muñeca muy moderna, ella tiene el pelo morado y cortito. Todo su conjunto es rosa y morado y mirad, en la camiseta tiene un perro, como todos los Pennypon podemos quitar los accesorios y ponerlos y cambiarles la cara, vamos a ver, ¡ay, qué contenta! Esta es la mascota que viene en este set, es un perrito de color gris y ¿veis? Tiene un agujero en la boca para darle algo de comer. ¡Mirad qué bonito! Lleva la P de Pennypon. Es muy gracioso, ¿verdad? Vamos a ver cómo le podemos cambiar la cara. ¡Guau! ¡Qué hojazos! Este es un mueble y ya viene con una pegatina con distintos accesorios de la tienda de mascotas. Una silla, un bote de pisquis. Esto es comida para gato. ¡Mirad, este es un gato! O puede ser comida para perro, ¿habéis visto? Pennypon siempre tiene dos caras. Y aquí los accesorios pequeñitos. Una jarra. Esto es como una cuchara para coger la comida. Unas tijeras. Un plato de comida para la mascota. Un poco de perfume. Un cepillo. Aquí un bote de jabón. Un plato con el agua. Un bolsito muy bonito para la muñeca. Y por último, un hueso para el perrito. ¡Penny! ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué alegría! ¡Me has venido a visitar, Lily! Como me han dicho que has abierto la tienda de mascotas, quería verla. ¡Y guau! ¡Es súper chula! Sí, ¿verdad? ¡Me ha quedado genial! De momento estoy intentando cepillar a este perrito, pero es que no le gusta mucho. ¡Ay, qué mono! A ver... ¡Uy, qué simpático es! Mira, ¿sabes qué? Voy a ayudarte. ¿Qué te parece? ¡Será genial! Pues voy a dejar mi bolso por aquí y te ayudo. ¿Cómo se llama este perrito? Ella es una perrita y se llama Linda. ¿Te gustan las caricias? ¡Ay, sí! ¡Le encantan! Sí, es muy cariñosa. Lo único que no le gusta mucho es el cepillo y el perfume. ¡Es normal! Pues sí. Mira, mientras tú la vas acariciando, yo la iré cepillando. Así no se dará mucha cuenta. ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Ya está! ¡Qué bien! ¡Juntos lo hemos hecho genial! ¡Guau! ¡Y ha sido muy divertido! ¿Podemos darle algo de comer? ¡Por supuesto! Mira, aquí tengo comida. ¡Qué guay! ¡Me encanta cuidar a los animales! Mira, Linda, aquí tienes la comida. ¡Uy! ¿Qué le pasa? ¿No le gusta? Pues no sé. Normalmente se la come. Quizás es que está muy llena ya. ¿Y no tienes otra cosa para darle? Creo que sí. Hay algo aquí que le gustará mucho. Mira. ¡Toma, Linda! ¡Un huesito! A ver. ¡Oh! ¿Esto te gusta más, Linda? ¡Guau! ¡Esto sí le ha gustado! ¡Y se lo ha comido enseguida! ¡Qué buena! ¿Qué te parece si nos vamos a dar un paseo con Linda? ¡Guau! ¡Sí! ¡Me encantaría! ¡Será muy divertido! ¡Vamos a coger los bolsos! ¡Sí! ¡Vamos! Mira, ya lo tengo. ¡Yo también! ¡Pues venga, Linda! ¡Vamos de paseo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué tarde más bueno estamos pasando, ¿verdad? ¡Pues sí! ¡Me alegro un montón de que hayas venido a visitarnos! ¡Ha sido muy divertido! ¡Y mira, Linda! ¡Está corriendo ya sola por el parque! ¡Uy! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Qué bien lo pasa! Y este ha sido el vídeo de hoy. Espero, amiguitos, que os haya gustado mucho la tienda de mascotas de Pinipón. Si te gustaría ver más vídeos de aventuras de Pinipón como esta, dale un like al vídeo y deja un comentario con tu idea. ¡La voy a leer con mucha atención! Puedes compartir este vídeo con tus amiguitos para que lo pasen genial. Y suscríbete a este canal para no perderte todos nuestros vídeos nuevos cada día. ¡Nos vemos mañana en el siguiente vídeo! ¡Un besito amigos! ¡Adiós, adiós! Suscríbete a este canal. Las sorpresas más divertidas de toda la red.